Hemos reubicado una torre 115 tipo B, su altura al cable 28 metros, para el bienestar y el servicio de Pedraza y Socopón. Debido a un estudio que un equipo multidisciplinario de nuestra empresa realizó, en el cual detectaron que dicha torre se encontraba en riesgo por estar en las inmediaciones del río Canagüá. A través de esta obra de gran envergadura que estamos haciendo, logramos la estabilidad del servicio para los municipios Pedraza y Antonio C. de Sucre y parte de Sequiel Zamora. Gracias a nuestra fuerza trabajadora, hoy en día podemos decir que con esta obra de envergadura nos encontramos con un sistema netamente estable en nuestro estado de barismo.